Música Hombre, nos esperaba yo por aquí. Soy Paco Maresante y bueno, yo soy desarrollador web. Mi postre favorito es la tarta de queso, sin duda. Es el mejor postre que ha creado la humanidad. O la tarta de té y chocolate también, también puede ser. Música Habrá que debatirlo. Pero creo que es la tarta de queso, sin duda. Es el mejor postre que ha creado la humanidad, sin duda, durante un... Esa cremosidad cuando... ¿Qué es lo más loco que he hecho en mi vida? Pues, ¿sabes? Hay cosas que creo que no se pueden decir legalmente. Pero bueno. Hay desde salir de una discoteca en Barcelona. A las 8 de la mañana y coger el avión a las 9. Hasta... Sartar en parapente creo que es lo que más miedo me ha dado. Pero miedo, ¿eh? De... Sartamos en vejez en parapente y... Que mareíto. Llegué blanco. Jamás no pudimos aterrizar bien con una racha de viento. Yo estaba acojonado. Acojonado para el que no lo pueda entender. Estaba muerto de miedo. Muy... Es algo... Y si alguien me agarra es... No estás protegido. Es como lo típico. Si... Si está la sábana te protege. Pero si no estás los calcetines te van a agarrar. ¿Cuál es mi género favorito de música? El rock. Sin duda. Bueno, pues... Seguro que alguien me desaltaría y dirá mentira. Bueno, es verdad. Es posible que el reggaetón sea el mejor género musical de la historia. Seguro que está ardiendo alguien por dentro. Se están riendo por aquí, pero seguramente el reggaetón es el mejor género de música. Daddy Yankee es el mejor cantante de la historia. Luego Juan Magán. Y Don Omar. Red Dream Team. Increíble. Se están riendo de mí. Han dicho por ahí que lo peor es que es verdad. Sí, es verdad. No, no. Es que lo estoy diciendo en serio. Esto, por favor, que entre, Isa. Esto no lo cortes. Esto es perfecto. Mi rincón favorito de la Mugumo House. Sin duda. Sin duda, ¿eh? Voy a decir el puff porque estoy todo el día tirando el puff. Cuando no estoy sentado en la mesa de trabajo. Pero, sin duda, mi rincón favorito indiscutible de la Mugumo House. Es la mesa esa que está ahí mirando a la pared al infinito. Es increíble. Esa mesa es un... Es que no me he sentado nunca, pero bueno. Creo que es increíble. Es que está mirando ahí a la pared sola. Con sus sillas altas. Es eso. Creo que es el mejor sitio de la Mugumo House. Tiene un karma propio de esa zona. Porque allá, porque es que no voy a entrar en el tópico de la barra. Creo que ese es el mejor sitio de la Mugumo House. Esa mesa alta en la pared con sus sillas altas. Es increíble. Mi función en Mugumo es... Yo me encargo de fronem. Soy desarrollador fronem en Mugumo. Y me encargo de hacer todo lo que es el tema de las maquetas, de las webs que salen. O si algún plugin necesita algún fronem, pues yo me encargo de esa parte, ¿no? De lo que es hacer la parte visual, ¿no? De las páginas web, de las tiendas, toda la parte web que se ve de cara al cliente. Esa es mi función. ¡O lo intento! Mi webinar va a tratar sobre cómo realizar Chasing para Storefront Ucommerce, ¿no? La tienda online de Wordpress. Y vamos a tratar cómo empezar, dónde mirar, dónde empezar a conocer, cómo se realizan estos temas. Y, bueno, cualquier duda se lo debatiremos y se resolverá en el webinar. Y hasta dónde lleguemos. Yo voy a dar los tips, cosas que hemos visto, dónde buscar información para esto y todo lo que necesitéis. Preguntéis, ya sabéis. En las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, donde queráis. Ahí podemos resolver todas las dudas que surjan y en el webinar propio. Así que ya podéis estar enviando dudas y cosas para ver. Así que ya sabéis. Bueno, mi postre... Queda feo mirar. Bueno, desde mi webinar voy a hablar sobre la influencia sociocultural que ha generado Daddy Yankee dentro de la cultura pop española de los años 2000. Muy interesante con el portátil. ¿Qué estará haciendo con el portátil, dirán? Un saludo. Mamá, salgo de la tele. Un saludo a mi madre, a mi padre. A mi hermano chico, me dijo. Cuando ha hecho un saludo a mi hermano chico, sobre todo. A mis tíos, que sería yo sin mis tíos. A la tatita también. A la tatita también. A mi hermano chico, me dijo.